Parece que tenemos un gobernador autoritario en El Salvador y justamente de eso es de lo que nos va a hablar hoy. Estaremos en la línea a René Palacios ya. Nos va a hablar pues de El Salvador y de esta amenaza a la democracia que podemos estar viendo en toda América Latina y específicamente en este tema en El Salvador. ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. René. Adriana, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo. Un saludo también para nuestra audiencia efectivamente. Pues ya ha habido reacciones internacionales en torno a lo que está sucediendo en El Salvador con el presidente Nayib Bukele en el sentido de que aprovechó la mayoría que tiene la Asamblea Legislativa Nacional de El Salvador para destituir a la totalidad de la sala constitucional del Tribunal Supremo. Esto desde luego nos habla de una deriva autoritaria que se está haciendo presente por parte del mandatario muy joven, por cierto Nayib Bukele, deriva autoritaria que desde luego ha encendido las alarmas generándose como consecuencia de ello pronunciamientos bastante firmes por parte de la Organización de Estados Americanos, también del gobierno de Estados Unidos, tanto en la persona de la vicepresidente Kamala Harris, como en la persona del secretario de Estado, Anthony Blinken. Y todo esto porque efectivamente, y como lo ha denunciado José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, en El Salvador la democracia está bajo asedio y lo que se está configurando es un régimen autocrático, evidentemente controlado por Nayib Bukele en virtud de que controla en estos momentos tanto la Asamblea Nacional y desde la destitución de los jueces integrantes del Tribunal Supremo, controla también el poder judicial. Esto es una tendencia peligrosa que se está dando, como bien decías Adriana, en diferentes puntos del planeta y particularmente de América Latina y me parece que habría que llamar la atención en el sentido de que en ocasiones se arriesga lo más para favorecer lo menos. Es decir, una realidad inobjetable a lo largo de estos años en que ha existido democracia en El Salvador y que hemos presenciado una suerte de bipartidismo cómplice entre Alianza Republicana Nacionalista, es decir, ARENA, la formación política de derecha y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la formación política de izquierda, que estuvieron pasándose el poder los unos a los otros a lo largo de este periodo democrático en El Salvador, que transcurrió desde el fin de la guerra civil en 1992 hasta el inicio de la presidencia de Nayib Bukele. Bueno, lo cierto es que a lo largo de ese tiempo la corrupción no estuvo ausente de la vida política salvadoreña y ciertamente los niveles de bienestar social en este país centroamericano no se vieron favorecidos. Sin embargo, me parece muy preocupante, y esto vale para otros países de América Latina, que queriendo preservar, si me permites la analogía, queriendo, diríamos, remediar un problema que se puede tener por poner una analogía médica en la tibia, estemos comprometiendo el corazón o el cerebro, porque ciertamente sabemos muy bien que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe de manera absoluta, y cuando no hay pesos y contrapesos en un sistema político, las cosas terminan derivando en escenarios mucho más graves, independientemente de que se pueda venir de una realidad bipartidista, corrupta e ineficaz. Esto vale, insisto, Adriana, no solamente para El Salvador, sino para otros países, en donde ciertamente hay, pues digamos, hay principios de amenazas al orden democrático y al equilibrio de poderes. Este asunto de envolverse en la bandera de la democracia, sí, me parece muy importante ver este asunto, ver qué es lo que está sucediendo, porque, pues como bien tú lo apuntabas, el secretario de Estado, Antony Blinken, pues ya había mostrado hace unos días su preocupación por este giro autoritario que está tomando El Salvador, y bueno, hay que ver si existe esta propuesta por parte de los Estados Unidos de Kamala Harris como la encargada justamente de atacar de raíz lo que son los problemas en lo que es el Triángulo del Norte, que está justamente Honduras, Guatemala, El Salvador, del que estamos hablando, y México. Y bueno, esto es lo que tendremos que ver, cómo va Estados Unidos a ayudar a esta región, cuando en esta región estamos viendo este tipo de comportamientos. Incuestionablemente, digo, es comprensible la postura del electorado salvadoreño, porque una realidad es que en las elecciones del 28 de febrero pasado, la organización política Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele obtuvo ciertamente un apoyo mayoritario y bastante sólido. Sin embargo, aquí es donde tenemos que poner atención a mi juicio, no podemos favorecer, por lo menos no podemos arriesgar lo que es esencial en virtud del deseo que un electorado pueda tener de castigar a una clase política que no ha estado a la altura de sus expectativas, porque después se entra en una deriva autoritaria de la cual es muy difícil salir. Allí está el ejemplo de Venezuela, allí está el ejemplo de Cuba, allí está el ejemplo de Bolivia, allí está el ejemplo de Ecuador, en donde este tipo de situaciones se presentaron y causaron muchísimos más problemas que los que resolvieron. Ciertamente, una autocracia en América Central, por mucho que sea el resultado del hartazgo de un electorado con partidos políticos corruptos e ineficientes, una autocracia en América Central no favorecerá de ninguna manera los niveles de bienestar social y, por lo tanto, derivará necesariamente en un mayor flujo migratorio, que es lo que le preocupa a Washington. Entonces, lo dices muy bien, Adriana, habrá que ver cómo responde el gobierno estadounidense a esta deriva autoritaria que está siendo protagonizada por el presidente Bukele en El Salvador. Así es, pues muchas gracias, René Palacios, por tu colaboración siempre tan interesante aquí en la segunda emisión de Central FM Equilibrio. Y sí, así está. Gracias, Adriana, un abrazo. Gracias, un abrazo para ti también.